Yo tenía un tío en el público que empezó a insultarme todo el rato, pero era como una locura de gritos, se tiraba al suelo, y yo empecé como a rostearle, que es como a meterme con él, en plan de... Yo el primer día que bebí también me porté así, tranquilo, sus amigos, no os avergoncéis de él, tal. Alguien de la primera fila me dice, no, tío, es el hermano de no sé quién, le ha dado un brote psicótico a mí, o sea, como una cosa de, está viniendo la ambulancia, y yo, madre de Dios... En la apertura del curso universitario de Valencia, que era una fiesta, actuaba en Meclán, y era en la Plaza de Toros de Valencia, y yo nunca había hecho una actuación, entonces me llamaron la delegación de alumnos y me dijeron, oye, nos han dicho que eres bastante gracioso, ¿quieres actuar? Me acuerdo que me pagaban 200 euros, que ahora mismo es un buen precio para el día de hoy, o sea, en su día era increíble y ahora sigue siendo un precio que hay gente que lo cobra profesional. Por nada, tres presentaciones de cinco minutos antes de cada grupo, antes de Meclán, antes de otro que era Pink Noise o algo así, antes de no sé quién. Y entonces me preparé un stand-up para hacer bromas sobre Meclán, sobre tal, y nada, y salió muy, muy mal, muy mal, la verdad, o sea, desastre en plan que volaron botellas al escenario y cosas así. Porque claro, eran como, no sé, 20.000 personas, era gratis, iba todo el mundo, y claro, era una actuación que no era real, porque la gente iba a ver a Meclán y yo salía antes. Y no me pesó que saliese mal, o sea, yo obviamente no lo había hecho bien, lo había hecho mal, pero no me pareció muy grave en plan de, bueno, pero es que he disfrutado.